¡Hola chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. El día de hoy les vengo a traer dos recetas súper fáciles de hacer para el día del amor o la amistad. O quieras preparar algo para tus visitas, algo fácil, lo único que vas a necesitar va a ser un bizcocho o un queque, como le quieras llamar. Vas a utilizar también fresas y las vas a picar en cuadraditos. Puede ser el tamaño que tú gustes, pero si es más picadito, mejor creo yo. Lo que vamos a necesitar también es una plástica, ese material para guardar los documentos que son importantes. Bueno, yo recorté un pedazo ahí y lo que hice fue ponerlo en un plato descartable y poner adentro, vamos a poner los pedacitos de bizcocho o queque, como le quieran llamar. Puedes ponerlo primero, antes, después, como gustes. ¿Ok? Yo primero puse lo que es los quequitos, luego le puse lo que es una crema chantilly, que está media cremosa, entre congelada, algo así, pero estaba deliciosa. Luego de ahí lo que vamos a hacer es poner lo que son las fresas. Puedes elegir la fruta que a ti más te guste, pero como yo tenía en casa estas cositas, bueno, yo estoy, es lo que estoy usando yo. Son cosas que tengo prácticamente en casa, no son cosas que estoy yendo a comprar a cada momento, no. Son cosas muy fáciles, algo bien fácil y práctico también para preparar. Así que lo que vamos a hacer es poner las fresas. Y luego lo que vamos a hacer es tapar nuevamente con la crema. Puedes utilizar la crema de diferentes colores, como tu gustes. Por ejemplo, para una amiga, una amistad, cosas así, puedes hacerle como de color, algo más alegre. O ponerle otras frutas o la fruta favorita de tu amiga o de tu pareja. O así que eso no solamente para esas personas, puedes preparárselo para tu mamá, tu hermano, no sé. Para cualquier persona especial para ti, claro. Luego que ya hayamos tapado todo ahí, vamos a ponerle una fresa. Y bueno, una fresa no, una tajadita de fresa y dos bizcochitos. Ustedes pueden decorarlo como gusten. Como yo le puse la plástica, va a quedar más o menos así. Pero mientras de eso, vamos a dejarlo en el frigider que se vaya congelando un poco. Luego también otra idea que les puedo dar también, es en un vasito que sea de acrílico o de plástico, como gusten. Pero si sería de acrílico, mucho mejor para que sea más presentable. Aquí vamos a hacer casi parecido. También estoy utilizando crema chantilly, pero en esta vez estoy utilizando blanca, ya que la otra se me acabó. Y vamos a poner el bizcocho. Le vamos a poner también un poquito de leche condensada, para que el bizcocho se humedezca bastante. La calle depende de ti. Si no le quieres poner, no le pongas simplemente. Luego de ahí vamos a poner un poco más de lo que es crema de chantilly. Y luego yo también lo que hice fue recortar varias partes de lo que es la fresa. Y lo vamos a poner alrededor, para que también de una manera pueda decorar un poco lo que es el vaso. Y luego vamos a sellar también. En prácticamente la parte de arriba. Yo no sabía cómo hacerlo, porque no tenía suficiente chantilly. Pero con lo que ustedes tengan realmente, ¿no? Si ustedes tienen poco, no importa. Lo que hice fue, para que me alcanzara para todo, fue sellarlo. Sellarlo así con un cuchillito o una paletita que tengan. Una espátula. Lo van a tapar todo y lo van a dejar así bien lisito. No tan lisito así bien, perfecto. Sin solamente taparlo bien. Ahora con un chocolate negro, lo que vamos a hacer es dar un mensaje a la persona especial a quien quieres dar este postre. Puede ser a tu hermana o la persona especial para ti. Y le puedes poner algún mensaje. Yo en este caso puse te amo a este postrecito. Así que es depende de ti que le quieras poner. ¡Suscríbete! 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 Como pueden ver ya esta parte ya está más durita Este postecito ya está duro Lo puse más o menos por una hora más o menos Así que con mucho cuidado vamos a retirar esta plástica Y bueno chicas espero que les haya gustado Es súper fácil de hacer Y bueno a mi me encantaron estos postres Así que espero que también les haya gustado a ustedes Y también le hagan para sus amistades Nos vemos hasta la próxima y gracias por verme chicas Bye bye Chau